En el marco del Nihon Matsuri, una propuesta de la Asociación Japonesa de Corrientes, tuvimos oportunidad de filmar una exhibición de la Escuela de Karate Shotokan. Sí, nos invitaron, como las veces anteriores, a participar del festival japonés del Nihon Matsuri, a demostrar nuestro arte, que es, sin lugar a dudas, una pequeña parte de la cultura japonesa, y como practicante de Karate, como maestro de Karate, trayendo a colación las ganas de los practicantes, de los alumnos, de mostrar lo que día a día practican, lo que día a día perfeccionan, estuvimos en el Nihon Matsuri. Una muestra muy variada de distintas técnicas y formas. Exactamente, tratamos de caracterizar parte de la práctica, de cómo se practica Karate, su distinta faceta, empezando por el nivel de escuela, la primera parte, después pasando ya a lo que es su aplicación en la defensa personal, Karate no es un deporte, es un arte marcial, fue creado, fue elaborado, fue perfeccionado por los distintos maestros, la mayoría japoneses justamente, como un arte de defensa personal. Con muchos alumnos vinieron hoy de distintos grupos, de distintas escuelas, ¿es así? Así es, hoy estaban presentes distintos dojos, el Instituto Musashi, el dojo Kuroobi del Club Juventus, el dojo del Club Esportivo y de la Asociación Japonesa. Variedad de edades, justamente porque quería mostrar que Karate lo puede practicar cualquier persona, no interesa, no importa la edad, tampoco importa el estado físico que pueda tener, tampoco es necesario tener un cuerpo, un físico atleta, lo que se necesita para practicar Karate es la voluntad, nada más, y eso creo que es lo que quisimos mostrar con esta exhibición, además. Con alumnos premiados y con practicantes en pleno proceso de rehabilitación también, mostrando eso. Exactamente, el doctor Martín Arocio, él tuvo un accidente de moto hace dos años más o menos, estuvieron a punto, casi le amputan la pierna, y fíjese lo lógico, digamos, de que en el accidente que tuvo, el accidente de moto fue un accidente muy fuerte, y él salvó su vida y salvó su cuerpo, su pierna en este caso, por su estado físico, porque hay un practicante regular de Karate, y el golpe que recibió lo pudo amortiguar, su cuerpo pudo soportar, gracias a la práctica. Y ahora, después de un tiempo bastante prolongado de recuperación, volvió a practicar, y volvió a practicar porque Karate le proporciona, no solamente el estado físico, sino que también esa estabilidad emocional y psicológica en el que se necesita, parte de la recuperación. Olmedo guardó lo mejor para el final. Sí, la práctica de rotura, sí, es una práctica que solemos mostrar a la gente para demostrar la potencia que se adquiere practicando de muchos años. No es una práctica habitual en los dojo, en el dojo shotokan no se practica rotura, no es parte, se practica Karate, pero se puede demostrar, rompiendo madera, de cuál es la habilidad y la cualidad que uno adquiere practicando regularmente este arte marciano.